Hola chicos, bienvenidos al canal de MicoVLC y estamos aquí para continuar la siguiente parte de Amnesia que es la siguiente a la que encontramos los dos orbes hay que encontrar no se cuantos orbes, así que bueno, vamos a ir poco a poco por aquí hemos visto que el camino está cerrado y el hombre este malo está por aquí, el bicho feo por lo tanto intuyo que habrá que ir por aquí si si no me lo expliquen ¿y eso? ¿por qué ha aparecido ahí de repente? ¿por qué me lo puede explicar? ¿hola? ¿por qué? ¿por qué? no lo entiendo, ¿por qué ha aparecido de golpe a mi espalda? seguro me pega un susto bueno, vamos a volver a la nave, ¿vale? visto lo que hay ahí atrás no me apetece volver porque seguro que está el tipo ese con la mano tijera vamos a ir a la otra puerta que estaba enfrente a ver qué encontramos ahí y vamos a ver cuántos orbes necesitamos porque llevo dos no sé si necesitaré más o qué no sé, ya lo veremos tengo los pelos de gallina del susto que me ha pegado el bicho ese bueno, vamos a tener una, aunque sea aquí ya miramos, ¿no? sí, el capitán anterior miramos aquí por si acaso agripa guía a weyer weyer me provoca desde el otro lado, le he confiado el verdadero motivo de mis esfuerzos pero sigue insistiendo en que libere a agripa me repugna la forma en que un hombre ilustrado puede mostrar esta falta de compasión desde un puesto de poder no me puedo separar de agripa, ya que es y ha sido durante siglos mi único vínculo con el más allá weyer alega que está intentando hacer todo lo que puede para liberarme de mi destierro pero que necesita que primero le devuelva a agripa, para que así este también pueda ayudar si pudiera garantizarme el éxito, lo haría encantado pero ¿cómo me voy a separar de él si se me puede denegar el reg de son? sé de lo que son capaces, me he dado cuenta de su engaño el optimismo es el sentimiento más desesperado, pero debo conservarlo debo prepararme para su liberación, para liberar a agripa sin matarlo weyer me ha dicho que le dé un tónico elaborado con un paralizador, esencia vital y tam-tam-her los son golpes no se servirán como paralizador si consigo llegar a la glándula interna de un espécimen grande parece que el coro es tierra fértil para este tipo a continuación debo ser capaz de extraer su contenido con las herramientas adecuadas la esencia vital se puede extraer como siempre de la sangre de cualquier víctima humana desesperada solo necesito grandes cantidades para destilarla correctamente debo recordar reunirla durante la próxima sesión de tortura por otra parte resultará más difícil conseguir tam-ter no creo que exista en este mundo, simplemente la grafia de esta palabra parece incorrecta creo que es una propiedad de la secreción del carn que vive en el agua tendré que tratar el tema con weyer ya que tendrá que proporcionarme un huésped además, de verdad, va a estar un poco un pozo bien acondicionado para contenerlo vale interesante me llevo una piedra siempre estoy más feliz con una piedra y vamos por allá a ver si ahora le puedo decir si, lo sé, lo sé, lo sé es la... el túnelse con rayos, ¿no? me está hablando... ¿este es Agripa? vale tengo tam-ter sangre era tam-ter y un paralizador, ¿no? de hongos a ver, la nota como una anice se abría las notas aquí oh, un pozo como eran las notas como eran las notas como, 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 como como eran las notas muy bien muestra el cursor en cruz y comentarios también, ¿por qué no? las notas, ¿cómo eran? no, candelaos, no G, H, T, I tabulador aquí hay narices, joder vale Agripa, el hombre moribundo quiere un tónico específico y elaborado para salvarlo una nota habla de una mezcla elaborada, sí el p... de sal en el peristerio tiene una concavidad en la que puede encajar un oro es una barrera mística o local, ¿sí? están bastante... estos dos rotos están dispersos por las salas de tortura creo que tengo que volver y aquí, ¿qué hay? hola cojones, que susto me ha pegado y, ¿cómo bajo? ah excelente pero se está bajando sí vamos bajar no tengo sombra ahora que me estoy fijando ahora ha picado ah, 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 ah vale el, el, el tempter este creo que ya sé cómo conseguirlo listo, que soy je, je, je vamos a empezar a pescar a ver qué sale ¿qué saldrá de ahí? ¿se levanta ya o...? ¿qué saldrá? ¿qué narices? restos agarrados ah, muy bien el hueso está cubierto de mucosidad puede que esto sea el tempter vale nos faltan los hongos eh voy a echar combustible para el farol aunque puedo rellenarla arriba es que soy tonto también a veces soy vamos a seguir encendiendo porque tengo alguno que otro crucero me había empezado a embargarlo de nuevo trató una vez más de agarrar la botella vacía de laudano frustrado lo arrompió contra el pilar de la cama ¿esto tiene pinta de ser lo del boss final? te mandaba a ti era su lacayo ¿no? su sirviente tenías que hacer lo que te dijera si no vale, la puerta ahí estoy mirando si hay alguna cosa en las esquinas porque seguramente haya siempre las hay siempre bueno, pues vamos a empezar por hostia, que hay nombre ahí espérate bueno, también esto os lo he dicho antes en el capítulo anterior a ver, habían dos formas que era una se llama la silla que metían a las supuestas brujas en la silla y la metían bajo el río y luego estaban estas que eran las jaulas que dejaron ahí a los prisioneros pues morir básicamente de inanición de hambre parece que están cerrando ¿no? un hueso o algo buah, esta tortura era mortal bueno, básicamente la veis ahí ¿no? otro orbe esta tortura consistía voy a quitar el farol en el hombre era colgado boca abajo y pues de un lado tiraban con una super sierra una sierra gigante y lo rascaban así tal cual lo estáis viendo ¿qué pasa? que el corte vital estaba a partir ya de cuando pues cuando tocas lo que es las venas importantes del corazón entonces el hombre o solía morir desangrado o si tenía suerte o hasta que no llegaban hasta abajo no moría y era bastante desagradable bastante desagradable el violador colaba boca abajo sus lágrimas estaban manchadas con la sangre que le brotaba de la barriga la sierra entre sus piernas se había alojado en la cadera y no se movería más los hombres volvieron y esperaron a que la víctima se desangrara no sé cómo se llama esta tortura pero todas son del medievo ¿no? más o menos todas torturas que son así sádicas son del medievo sí porque normalmente o antiguamente no se hacían este tipo de torturas se hacían pues las conocían la crucifixión el ahorcamiento pero vaya una ratita que simpática creo que voy a ir arriba a rellenar el frasquito este de laudano de aceite perdón y nada estáis aprendiendo cosas nuevas con mis historias ¿no? de conocimiento de salas de torturas a ver ¿qué pasa esta vez? déjame ir animal el potro el potro el potro me suena a ver cuando lo vea os diré en qué consistía era gente inocente toda la gente que era torturada era inocente él decía que eran pues gente que no merecía la pena o que estaban enfermos al potro vale ya sé cuál es el potro bueno os explico esta también aquí estamos así conocéis un poco la cultura de bueno el potro consistía básicamente en lo que estáis viendo era un triángulo de metal normalmente el potro era esto ¿no? lo que estáis viendo se colocaba el reo o el la persona que iba a ser ajusticiada encima de él y lo que hacía era ponersele peso debajo de las piernas ¿vale? lo que hacía era el propio peso que tenía las piernas colgando hacía que esto que estaba afilado que podéis ver aquí que era un triángulo fuera abriéndolo por debajo era bastante bastante sádico no sé qué narices el pirómano seguía gritando pirómano aquí acusaban a la gente de lo que fuera seguía gritando mientras le subían y bajaban sobre las tacas no costó mucho destrozarlo había supuesto había supuesto que moriría pero la tortura funcionaba más allá de sus expectativas no era el método era el pirómano él era diferente de los demás podían hacer que volvieran a olvidar estamos viendo torturas que yo por curiosidad he leído mucho sobre las torturas y son muy desagradables algunas muy muy desagradables no sé cuántos trozos de orbe llevo ya tengo cuatro no sé serán seis intuyo digo yo que habrá otro ahí y otro arriba o en la sala en la sala que nos hemos dejado el monstruo este que nos ha seguido que apareció misteriosamente detrás mía que no estaba vale y me está quedando poco aceite cucarachillas vale a ver qué tipo de tortura es esta esta la desconozco básicamente era colgar al reo de las manos creo que sí esta consistía en colgar al reo de las manos elevarlo y dejarlo con las manos colgando era una tortura bastante jodida la verdad también pero bueno hay torturas más jodidas si me hablo ahí en la imagen yo no sé a la gente cómo se le ocurriría esto la secuestradora estaba de rodillas todo todo si os dais cuenta espirómanos secuestradora violador que realmente luego a lo mejor no lo eran simplemente para paliarles del pueblo que necesitaba pues respuestas a las preguntas que se hacían en aquel entonces o para para los dioses o para lo que fuera hacían este tipo de cosas en fin la secuestradora estaba de rodillas con las manos atadas a la espalda sintió como la levantaban las manos y la seguía al cuerpo sus hombros se rindieron al peso de su propio cuerpo y crujieron fuerte la mujer colgada gritaba histérica mientras los hombres meditaban sobre su siguiente paso a saber lo que le hicieron ¿no? pero bueno otro orden aquí vale son cinco ya los que llevo ¿veis ahí? una escoba no sé si querrán decir que era una bruja o con esto o no sé sinceramente a ver ¿puedo girarlo? a ver esto esto si giro escucha a la mujer ¿no? y el crujido de los esto no puede levantar los pesa demasiado bueno cinco orbes chicos tenemos cinco orbes digamos quince minutos os he dicho que este iba a durar un poquito más este capítulo en detrimento o en o para ¿qué narices pasa? what the fuck espero que hay aceite porque no tengo aceite tengo ya es que dos pero no me sirven el varón bombesa mucho esos dos simpson ¿no? ese que tiene los labios ahí súper súper grandes somos somos ordenados no a ver creo creo que ha aprendido a rotar las cosas a ver a vale es con la R yo sin saberlo tío en fin está todo el juego sin saber que se han rotado las cosas vale estamos en otra sala supongo que sería el despacho ¿no? de este ¿cuánto? yesquero por Dios necesito la silla esto es lo que necesito bueno tenemos algo de aceite vamos a guardar el aceite por si acaso si acaso arriba queda vale tenemos un recuerdo ahí y supongo que aquí habrá algún yesquero una nota vale perfecto una cuerda ¿la cuerda para qué será? no estoy seguro la verdad vale vamos a ver el recuerdo eres tú mi amor lo que más echo de menos o acaso es a mí mismo sé lo que me he convertido no estoy ciego soy un monstruo para ellos un sultán demoníaco encaramado en lo alto de una oscura montaña poco puedo hacer para redimirme el águila negra me teme y después de la derrota de Napoleón solo es cuestión de tiempo que pira en mi cabeza en bandeja debo desaparecer en bandeja debo desaparecer de esta tierra esta vez debe funcionar si no puedo volver a casa ahora moriré bueno se deben decir algunas se deben decir a ver notas sobre la tortura se deben decir algunas cosas sobre la tortura había calculado que la reacción que obtendría de las víctimas sería muy personal afortunadamente no ha sido así los seres humanos tienden a reaccionar de forma muy similar al dolor físico y al miedo de la anticipación esto de verdad cuando van a ejecutar a alguien el miedo que se siente es obviamente sabes que vas a morir y pasa toda tu vida por enfrente en cuestión de segundos debo hacer mucho hincapié en la importancia de controlar a las víctimas antes de proceder incluso la criatura más tímida puede estallar en brotes de violencia donde su fuerza excede lo previsto esto es la adrenalina no está hablando si se pone especial interés en reducir a la víctima no debe haber ningún problema pero también supondrá un obstáculo para el efecto que busco por lo tanto los pasos correctos a seguir son controlar a la víctima mientras aún está aturdida creo que es cuando está con el brebaje presentar la forma de tortura a la que se le va a someter y después continuar con el acto en sí es decir prevés la tortura eliges cuál vas a hacer y cuando la tienes elegida la efectúas el objetivo de la presentación es infundir miedo la mente humana es muy eficiente ya que se producirá más miedo con el con el que con el simple hecho de imaginárselo al infligir dolor se debe evitar producir enorme daño ya que resultará más eficaz y se puede mantener en proceso claro contra más tiempo estés torturando a una persona más tiempo vas a tenerla en agonía es decir si le cortas un brazo pero sin embargo le haces una especie de torniquete pero sin cerrarlo correctamente va a seguir saliendo sangre y va a seguir doliéndole entonces prolongar el dolor es algo terrible además se debe infligir dolor por tandas encima si se está azotando o cortando a la víctima se debe golpear una vez espera que se alivie el dolor y a continuación volver a golpear mientras el cuerpo sufra seguirá produciendo la esencia vital la esencia vital es el rollo este que os he comentado antes del orbe y saturando la sangre con sus propiedades solo procediendo con un sumo cuidado se conseguirá que la víctima produzca el máximo efecto si la víctima no se comporta según lo esperado es probable que todo esto no sirva de nada para que esto no suceda se le debe dar a beber amnesia y volver a entrenarlo más tarde amnesia de ahí viene el nombre del juego vale pues vamos a ir a vamos a ir arriba vamos a rellenar la fuente ya no está el hombre si os dais cuenta ya no está ¿lo veis? antes había un hombre ahora ya no está yo creo que eso es también los momentos de locura que tiene Daniel me da a entender a mi el juego porque Daniel al haber cometido tantos crímenes lo que hace su cerebro es intentar olvidarlo pero hay momentos en los que no puedo olvidar eso porque es bastante fuerte ¿no? olvidar un crimen un crimen o un asesinato o como quiera llamarlo entonces creo que es una forma de intentar olvidar el vale tengo que ir otra vez al coro vamos a ir a ver a nuestros colegas vale el coro estaba al otro lado vamos a subir un momentito aquí arriba relleno con el aceite que queda espero que quede aceite en el sitio este si no me veré obligado a usar la fuerza y mira que no soy de pelear no porque no tiene un puntero este juego en serio es algo tan sumamente eficaz que no entiendo era aquí no esta no se moverá me gustaría saber que hay detrás por curiosidad a ver cuando rellena perfecto vale pues yo creo que lo hemos hecho perfectamente ahora tenemos mucho aceite y tenemos otra extra por si acaso vale vamos a ir al coro aunque este es nuestro amigo el de las tijeras pero necesitamos encontrar el otro orbe si o si hemos encontrado tres yo creo que son seis llevamos uno dos tres cuatro y cinco vale llevamos cinco faltaría el sexto vamos a ver si encontramos ese orbe ese coro en el coro y si no lo encontramos treinta minutos va a ser este capítulo vale si lo encontramos bien si no pues al siguiente capítulo lo encontraremos seguramente esas puertas tapiadas mucho la ambientación está muy chula este juego a pesar de que ya tiene su tiempo con lo fácil que sería desatarle tío este tío va por aquí como si nada a ver cuántas días que los tengo vale por aquí por si acaso vale justo el que no el que no tiene soy muy listo era aquí vale aquí no era vale vamos al coro ¿no? vale ¿dónde puede estar el otro orbe? vamos a estar buscando un rato y si veo que aparece el monstruo ese saldremos corriendo no queda otra aquí ya hemos mirado ¿no? vale aquí nada vamos a revisar todo por si acaso bien ya no están los cadáveres os dais cuenta ya no están arriba yo creo sigo pensando que son alucinaciones que tiene Daniel y coro pasillo principal vamos a ello va muy triste los textos de ellos de verdad no pensaba que el jug fuera tan bueno por allí ya fuimos vamos a ir por aquí por aquí ya fuimos también ¿no? podría desaparecer el puto monstruo ese yo no lo quiero ver para nada básicamente voy con la linterna para la cordura para que no aparezcan monstruos de repente aunque antes me ha aparecido un monstruo de repente no entiendo el concepto de juego que me está presentando pero bueno no debería ser así a ver aquí ya hemos mirado ¿no? vamos a revisar vale aquí estaba la rueda sí efectivamente ¿la puedo girar? atar la extremidad le asesino a rayos de la rueda giró la rueda lentamente pero con la intención de que la cuerda atara alrededor de su pierna se estirara y le rompiera el hueso ya no tenía fuerzas para gritar los dos hombres se miraron de manera cúmplice tomaron un martillo golpeando a la víctima en el pecho en un acto final de clemencia bueno al menos fueron decentes ¿no? y no le hicieron sufrir tanto vaya tela marinera no se consume muy rápido el aceite vamos a ver rectos no me ubico mucho en esto de de los foros a ver aquí hay algo cortado vale yo creo que tengo que ir por la otra parte espero que no me aparezca el monstruo por la espalda otra vez si no tendré que salir y entrar salir y entrar hay que saber salir y bajar apareció aquí antes no sé ahora no hay nadie so strange man vale lo hemos escuchado ¿no? todos todos hemos escuchado al monstruo que llevamos dentro no veo un carajo y yo ya lo veo me verá tendré que salir corriendo lo veremos en futuras entregas creo que se ha ido ¿puede ser? hasta ahí es simpático vamos a hacerle la envolvente yo creo que la siguiente o sea el último orbe debe estar por aquí básicamente vamos a hacerlo rápido que no quiero entretenerme mucho y aquí está el toro de falaris evidentemente el toro de falaris es esto ya os digo metían aquí al río lo calentaban por abajo alrededor no sabía que pensar del toro de bronce cuando se llama toro de bronce también cuando le obligaron a entrar en él solo cuando el calor del fuego empezó a abrasarle la piel y asarle la carne se dio cuenta de que iba a ser su tumba sus gritos de dolor resonaron dentro del compartimento compartimiento de bronce y viajaron por el complejo instrumento que era la cabeza del toro fuera los hombres podían oír el toro de bronce bramar que básicamente es lo que se ha contado tenía aquí un mecanismo que hacía que pues emitiera un sonido etc 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 y el orbe debe estar por el agua maybe debería haber un un orbe por aquí ¿no? o debiera haberlo oh vale ya tenemos todos los orbes vale chicos nos vamos vamos a dejarlo donde está el hombre medio moribundo seguramente me aparezca el tipo de cara y me cague en todo lo que se menea pero que bueno vamos a intentar ser complacientes wey no bien me he equivocado de camino no lo escucho lo escucho lo escucho no no lo escucho vale vale va tengo la espalda no me voy a frenar corro más que tú hemos conseguido hemos conseguido los seis trozos de orbe yo me siento muy satisfecho en este capítulo sinceramente vamos a apagar el farolillo bueno vamos a rellenarlo con el aceite este lo apagamos volvemos a donde está el agripa que mal estoy pasando de verdad bueno habéis tenido unas clases de lecciones sobre tortura quedan algunas que son un poco más sádicas que no las han querido mostrar aquí pero bueno me alegro ya las que han mostrado son bastante bastante fuertes es más el toro de bronce fue probado por su propio creador el emperador que y que falta falta los hongos bueno chicos pues habiendo ya completado lo de los orbes vamos a dejarlo por aquí 30 minutos exactos espero que os haya gustado el capítulo ha estado muy interesante os he contado algo de historia de las torturas que te calles ya y espero que bueno como os he dicho os haya gustado y si os gusta ya sabéis like, favoritos, comentar si queréis suscribiros a mi canal tendréis más contenidos de este tipo un saludo chicos y hasta la próxima cállate ya hombre que estoy hablando no tiene respeto esta gente ya sabéis ya sabéis no tiene respeto